no me he dado cuenta pero me he metido en un berenjenal claro, tanto colgar vídeos y vídeos y vídeos de tontunas varias para hacer amenas las cosas que quiero contar y claro, no puedes repetirte tienes que estar pensando toda una tontuna nueva que si un... que si me voy a entregar que si quiero panepongo vamos, las boberías y claro, ahora me veo en la tesitura de que lo que yo quiero contar es que he sacado un nuevo libro y dónde comprarlo y dónde adquirirlo pero si no pongo una tontería como que el vídeo no tiene mucha gracia y me encuentro en una encrucijada de decisiones ¿qué hago? ¿pongo la tontuna que se me ocurra antes o después? porque si la pongo después la gente se va a olvidar de lo que me importa que es que hay que comprar mi libro pero si la pongo al final a lo mejor la gente se aburre mientras tanto y no ven ninguna tontuna bueno, a lo que vamos que resulta que hace unos días estuve en la presentación de Un planeta sin cuentos que ha publicado Desiree Acevedo con Carla Hidalgo apadrinado por Rosalén y Sara Escudero y ahí me encontré con María José Saiz y no sabía que había sacado un cuento nuevo y me recordó, con mucho tacto por su parte que me estaba canteando un poquito con la animación del cuento de Leia de modo que estoy a saco terminando la animación pero a la vez también quiero hablaros de esto Los cristales del tiempo un libro editado con el Real Sitio de San Ildefonso y del que voy a hacer un poquito de cuña comercial resulta que es un proyecto que me encargó el ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso porque habían visto mi anterior cuento de Leia y la Montaña del Dragón y querían que hiciera una cosa parecida pero para el Real Sitio hablando de las costumbres del entorno natural de la gastronomía de un montón de cosas y que ha trascendido un poco más allá del carácter local porque claro, esto es una historia para hablar de un entorno muy concreto pero resulta que han estado hablando con parques nacionales y han llegado a un acuerdo con ellos les han comprado unos 700 ejemplares pero además les gustó y utilizaron 50 de ellos para regalar a los mandatarios de la ONU en la anterior cumbre del clima y eso, amiguitos, para un autor es un flipe que te cagas si eres dibujante autónomo sabes que tienes que hacer también el álbum comercial pero generalmente o sabemos pintar y dibujar bien o sabemos vender bien pero las dos cosas, no de modo que voy a intentar transmitir un poco de la pasión que yo sentí cuando hice este cuento contándoos la historia así a pinceladas para ver si os gusta y os engancha resulta que en el real sitio de San Ildefonso viven los Oroli que son estos personajillos de aquí que se encargan de mantener los relojes que hay en el real sitio a punto una de ellas que se llama Rux es la encargada de mantener en marcha el reloj de la Torre del Palacio que en realidad es el corazón del tiempo que mantiene el flujo temporal en continuo movimiento pero cada 300 años su energía se agota de modo que la joven Rux tendrá que enfrentarse a una increíble aventura viajando en puertas temporales que están distribuidas por todo el entorno de San Ildefonso para encontrar los cristales del tiempo en su búsqueda le ayudarán una serie de personajillos muy simpáticos que también muestran parte de la historia entorno, costumbres, gastronomía y naturaleza que se esconde en este paraje tan precioso ¿qué ocurrirá? ¿Rux conseguirá encontrar todos los cristales? ¿mantendrá el corazón del tiempo en marcha? pues para poder saber eso amiguitos tendréis que una de dos o iros hasta San Ildefonso y comprar el libro en alguna de las librerías que allí se vende como son Farinelli o Ícaro esperar un poquito a que empiece a venderse también en las librerías de Segovia que creo que está a puntito de ocurrir o entrar en mi web llevaros uno de los ejemplares en un pacallín muy mono mi cuco y además con una dedicatoria de las mías personalizada con un dibujo único y especial y ya está ya he soltado todo mi speech ya he soltado la cuña comercial ya puedo parar y ahora como siempre lo que toca es la tontuna del día de modo que como llevo ya mucho tiempo sentadito en esta silla y mi culo se está volviendo a poner fofo y blandurri os invito a que me acompañéis por estos hermosos parajes boscosos mientras salgo a correr antes de recoger a mi vástaga del colegio ¿os apetece? pues vamos ¡acompáñadme! ¡Gracias! 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 ¡Oops! Gracias por ver el video.